Hola, muy buenas, soy Jorge Cano, redactor de Vandal y os traigo un video comentado de Just Cause 3, la nueva entrega de esta saga de juegos de acción en mundo abierto, que se pone a la venta hoy, martes uno de diciembre en PlayStation cuatro, Xbox One y PC. Poco más puedo decir después de este genial video de introducción y de resumen de lo que es Just Cause 3, es un juego de acción en mundo abierto con un montón de explosiones, acción desenfrenada y en definitiva un juego muy desenfadado, muy gamberro y en el que te lo vas a pasar genial volando todo por los aires. A lo largo del siguiente video voy a mostraros un poco todo lo que se puede hacer, que es un juego con muchas posibilidades, con un montón de misiones secundarias y que así os sirva para haceros una idea de todo lo que ofrece este gran juego de acción. Las imágenes que vais a ver a continuación pertenecen a la versión de PlayStation cuatro, que es la que hemos analizado, y bueno, podéis ver aquí que el juego se ve francamente bien, ofrece un mundo abierto gigantesco, de los más grandes que yo creo que que he visitado nunca, y luego aparte visualmente la ambientación en esta ocasión se desarrolla como en un archipiélago de islas en el Mediterráneo, y bueno, tenemos las bellas aguas azules, mucho escenario verde, el juego la verdad es que es bastante bonito, aunque tenga algunos problemillas técnicos que ahora explicaré, como ciertas ralentizaciones y unas panteras de carga demasiado largas y abundantes, que a veces estropean un poquito el ritmo del juego, pero lo que es a la hora de explorar el mundo y demás, no hay limitaciones, no hay prácticamente efectos gráficos, y es una pasada coger el traje de vuelo como que estáis viendo, subirte a un sitio muy elevado y lanzarte y explorar con total libertad, ya sea de esta manera, ya sea montado en un avión, en un helicóptero, el juego ofrece muchas maneras de mover, de moverte por su mundo, y la sensación de libertad y de poder jugar como quieras, es uno de los puntos fuertes de este juego. Estamos ante el clásico juego de acción en mundo abierto, con sus misiones principales, sus tareas secundarias, en el siguiente vídeo voy a mostrar un poco todo lo secundario que podéis hacer, ya que la campaña realmente no es muy larga, son solo veinticinco misiones, y no son muy largas precisamente, el juego como veis aquí, este es el mapa, es gigantesco, y básicamente la gracia por así decirlo, es liberando todas las regiones, esas que veis en azul, son las que ya tengo liberadas, y la estructura del mundo se divide en tres grandes zonas, tres regiones, y cada una de esas regiones tiene varias provincias, y a su vez cada provincia tiene diferentes asentamientos, entonces para poder llegar a dominar una provincia, para poder liberarla, tenemos que antes conquistar los diferentes asentamientos que pueden ser tanto ciudades, como puestos enemigos, que son unos campamentos que ahí nos encontraremos bastante hostilidad, y luego las ciudades, los pueblos, que tienen una serie de objetivos, ahí veis la lista, y que tenemos que ir resolviéndolos para para poder liberarla. Uno de ellos es destruir estas torres de de audio, en las que el dictador que tiene dominada la población de Medici, pues va soltando ahí sus mensajes, y bueno, más o menos los objetivos son muy parecidos en todas las ciudades, al final se acaba siendo un poco repetitivo, liberar tantas ciudades, porque básicamente se resumen a lo mismo, son muy parecidas entre sí, y lo que tenemos que hacer en cada una de ellas, pues es prácticamente lo mismo, destruir estos altavoces, romper generadores, tirar la estatua del dictador, básicamente acabamos haciendo lo mismo en casi todos los pueblos, y esto después de unas cuantas horas, aunque al principio se hace bastante entretenido, y mola bastante, cuando llevas unas cuantas horas liberando pueblos y campamentos, se hace un poquito repetitivo, aunque siempre podemos intentar improvisar y ser creativos a la hora de jugar, y de acabar con los enemigos, y que hay un montonazo de maneras, tanto por las armas que tenemos, los explosivos, todo tipo de granadas, y luego aparte nuestro gancho, con el que podemos hacer multitud de cosas, como es enganchar a lo mejor diferentes objetos, un coche a un helicóptero, un barril explosivo a un grupo de enemigos, podemos hacer un montón de cosas. Aunque se pueden hacer muchas las cosas con el gancho, como he dicho, principalmente para lo que más lo acabas usando, es para moverte por el mundo del juego con total libertad, y es uno de sus puntos fuertes, sin duda, esta enorme movilidad que tienes para subir, para moverte de un lado a otro de manera muy rápida, y le da un gran dinamismo a la acción y mucha diversión. Como veis, a la hora de liberar una ciudad, básicamente consiste en destruir un montón de objetivos, estas antenas de satélite, esos barriles explosivos que habéis visto, casi todo se resume en destruir cosas, aquí hay un objetivo dentro de las comisarias, como es hackear esos terminales y liberar a los presos, pero en la mayor parte de las ocasiones vamos a ver unos elementos marcados en color rojo, y eso nos está diciendo que hay que destruirlo. La manera en que lo hagamos, pues bueno, ahí tenemos total libertad para jugar de muchas formas, y como he dicho, aparte de la movilidad que tenemos para movernos por los escenarios, uno de los puntos fuertes es todos los recursos que tenemos, ya no solo en armas y explosivos, sino también con los vehículos, vamos a poder coger helicópteros, aviones, coches, y todo objeto que encontremos en el mundo del juego, potencialmente se puede convertir en una letal arma de destrucción. Los tiroteos en sí mismos no son gran cosa, de hecho, os va a pasar que cuando empecéis a jugar, lo primero que vais a hacer, porque estamos acostumbrados a los de los últimos años, es utilizar el gatillo izquierdo para apuntar, y vamos a descubrir que no hay ese tipo de apuntado aquí, lo que es bastante peculiar, aunque bueno, te acabas acostumbrando, hay un pequeño auto apuntado que hace la misma labor, y luego aparte, desbloqueas una mejora que te permite apuntar con precisión, pero esto se realiza pulsando R3, o sea, pulsando el stick derecho, y no es demasiado intuitivo, así que al final yo no lo he utilizado demasiado, y sí que las primeras horas llama la atención el hecho de no poder apuntar con el con el gatillo izquierdo, y bueno, pues eso, los tiroteos no son gran cosa, pero funcionan, sobre todo por la creatividad con la que puedes desenvolverte en ellos, y luego la conducción, por ejemplo, pues tampoco es una maravilla, por así decirlo, pero bueno, funciona. Digamos que si cogemos muchos de los apartados del juego por separado y los analizamos, no son gran cosa, pero todo el conjunto y cómo funciona su mecánica, sí que está bastante bien, y tenemos un juego muy divertido, y que a quienes os gusta hacer el gamberro, y aquí os lo ves a pasar en grande, porque hay muchas maneras de hacer el cabra, y además el juego no te penaliza por ser un poco, por ser un poco gamberro, porque hay peatones y hay inocentes por ahí sueltos, pero da igual lo que hagas con ellos que el juego no te penaliza, es un tono gamberro y desenfadado lo que ofrece este juego, no se toma nunca demasiado en serio, es como una película de acción de serie B de los 80, y yo creo que eso es uno de sus puntos fuertes, ese tono humorístico y desenfadado le sienta realmente bien a la propuesta jugable. A la hora de destruir los diferentes elementos de una ciudad como ésta para poder liberarla, a veces te va a pasar que no veas alguno de ellos, que sientas que te has dejado algo por ahí, bueno pues basta con abrir el mapa y mirar ahí en rojo, si has pasado cerca se te marca que tienes ahí un objetivo sin resolver, sin solucionar, y en este caso es ese generador que me he dejado aquí arriba, que estaba dividido en dos partes, pero bueno la parte está derecha, me faltaba por destruirla, así que nada, ya tengo otro de los objetivos, el único objetivo secundario que me faltaría para liberar esta población, son unas torres de comunicación, que tienes que activarlas y tienes unos segundos, para hacer la serie de torres, lo que pasa que cuando estás en alerta, como estoy yo ahora, con los enemigos, ya veis esa torre que pone ahí desactivar, pues no puedes no puedes activarlas, así que tienes que esperar a que no te estén siguiendo y a bajar el nivel de alerta, pues escapándote o de diferentes maneras, aquí veis como con el gancho y el paracaídas, pues prácticamente no tenemos límites, podemos hacer lo que queramos, te enganchas a un elemento, te impulsas, cuando estás llegando abres el paracaídas y luego uses el traje aéreo, se pueden recorrer decenas y decenas de metros sin tocar el suelo y de hecho hay unos cuantos objetivos, hay unos marcadores en línea en el juego que te están comparando siempre con jugadores de todo el mundo y hay un montonazo de marcadores y de desafíos orientados en todo lo que haces, en la destrucción, en la conducción y en lo que las hazañas que has realizado con el traje de vuelo. Aquí me dirijo a una base para que veáis lo diferente que es al liberar un vuelo, la base de los objetivos sí que son siempre destruir todos los elementos que te marcan en la parte superior izquierda y que no tienen mucha pérdida porque lo vamos a ver ahí en color rojo siempre, así que lo tenemos fácil para saber lo que podemos destruir o no. Hay que reconocer que el motor de físicas a mí me ha parecido bastante espectacular, se rompen todos los elementos del escenario de manera muy convincente, no sólo los objetivos que podemos destruir sino se pueden romper árboles, muros e incluso tirar puentes, luego os lo mostraré también para que lo veáis y es algo que yo echo de menos en otro juego de acción, sobre todo el mundo abierto, el hecho de que los escenarios sean un poco como de cartón-piedra, que no podamos romper lo que vemos y se agradece este juego, además que tiene sentido con lo que ofrece que es un juego de acción disparatada de destruir todo, pues que todo se rompa tan bien y de manera tan satisfactoria, es algo que se agradece mucho, sobre todo a mí personalmente me encantan las explosiones, es una pasada, como revienta todo por los aires, un juego muy vistoso en ese sentido y por más horas que he jugado no me canso de ver cómo revientan las cosas en mil pedazos, aunque hay que tener cuidado a veces porque empieza una cadena de explosiones y te puede pillar en medio y te revienta, lo que pasa que el juego es muy permisivo en ese sentido, aguanta bastante daño y tiros hasta que mueres, así que no hay demasiados problemas, no es un juego muy difícil, aunque si llega a ser desafiante, en momentos avanzados, en campamentos muy grandes y con muchísimos enemigos, así que tienes que moverte más rapidez y saber utilizar los recursos porque hay tantas cosas a veces flotando y disparándote que es fácil que te maten. Esta es una de las acciones que más acabaremos realizando a lo largo del juego, en cuanto nos ataca un helicóptero pues tiras el gancho y te subes a él y lo robas y luego desde las alturas disparando con el helicóptero es bastante sencillo acabar con todos los objetivos. Esto puede parecer un poco chetado, por así decirlo, pero no lo es tanto porque cuando lleguemos a las bases enemigas vamos a descubrir que suele haber cañones antiaéreos y es bastante fácil y habitual que llegue un cañón antiaéreos y te revienten en el helicóptero, así que antes de saltar una base o bien podemos hackear los antiaéreos para que solo ataquen a helicópteros enemigos o bien podemos destruirlos, pero no es tan sencillo llegar a acercarte a una base con un helicóptero y reventar la misil, porque los antiaéreos cuando te has despistado un poco de un par de disparos te han reventado el helicóptero. Ya hemos liberado la base destruyendo todos los objetivos y aunque ha sido algo rápido y sencillo, tengo que aclarar que esta zona que os estoy mostrando es un poco del principio del juego. Las ciudades no son demasiado grandes, los campamentos enemigos tampoco, pero esto no es así. A lo largo del juego hay campamentos que son gigantescos, que están llenos de peligros, de todo tipo de armas, de enormes antenas que tenemos que destruir y a veces te tiras un buen rato para para liberar una base enemiga. Yo he llegado a estar a lo mejor 20 minutos destruyendo cosas hasta que la he liberado. Es un juego que está plagadísimo de contenidos, es enorme, aunque como he dicho antes, al final tanta base para liberar y tanto pueblo y que es casi siempre lo mismo, se acaba haciendo un poquito repetitivo. Yo he echado de menos una campaña más elaborada porque las misiones de la historia están realmente bien, son muy espectaculares, son muy variadas y entretenidas y a mí 25 se me han quedado muy cortitas, además que tardas como 10-15 minutos en pasártelas y luego aparte hay una pequeña trampa, por así decirlo, que es el hecho de que el juego está dividido en tres capítulos y cuando llegas al final de un capítulo, para poder acceder a las últimas misiones, no te permiten hacerlo si no has liberado tres regiones de cada, o sea, tres provincias de cada región, así que si quieres pasar de todo esto, de liberar pueblos y campamentos y demás, no puedes hacerlo porque al menos necesitas haber liberado tres provincias para acceder a las últimas misiones de un capítulo, esto lo hace el juego hasta en tres ocasiones y es un poco una manera artificial de alargar la campaña, una campaña que a lo mejor si fueras, si pudieras ir al grano duraría 7-8 horas, no creo que más, me ha parecido muy corta, pero claro, como te obligan a hacer cosas secundarias, al final se va a las 15-20 horas y cuando te obligan a hacer cosas secundarias y no te apetece, a lo mejor te gustaría centrarte en la historia y pasarte el juego, acaba resultando un poquito frustrante y te das cuenta de lo repetitivo que son las tareas secundarias, luego hay coleccionables y hay otras cosas que hacer, pero el grueso del juego a fin y al cabo es lo que habéis visto, destruir campamentos y liberar ciudades, eso es lo que vas a estar haciendo la mayor parte del tiempo. Si os fijáis en la parte inferior de la pantalla, hay una especie de un icono de un radar blanco, eso aparece cuando hay un coleccionable cerca y al final cuando estás ya tan cerca como en este caso pues te lo marcan y este es uno de los muchos coleccionables, cintas de audio, del dictador, hay 70 y pico pero hay un montonazo de coleccionables. No es imposible conseguirlos, cuando liberamos una provincia aparecen en el mapa marcados con un icono, un interrogante, los coleccionables donde están a cada sitio. Así que es un juego que no es imposible hacerlo al 100%, los coleccionables se los marcan, los campamentos y demás, sí que exigen encontrarlos aunque más o menos evidente viendo el mapa y lo único es echarle horas y dedicación. No sé cuánto puede ser completar este juego al 100%, a lo mejor te pues tira tranquilamente 40-50 horas, pero no han sido injustos con el tema de los coleccionables y sí que los marcan en el mapa. Aquí estoy viendo otra base enemiga que está más o menos cerca y vais a ver una de las cosas muy chulas que se pueden hacer que es el hecho de pedir suministros. Podemos pedir todo tipo de armas, vehículos, helicópteros, aunque tenemos que ir desbloqueándolos. Cada vez que liberamos una base importante o una ciudad, pues tenemos cada vez más coches y armamento y vehículos y cazas y helicópteros y demás que podemos pedir. Y los podemos pedir en cualquier lugar del mapa siempre y cuando tengamos una baliza, es una especie de objeto que es lo único que necesitamos para poder pedir suministros a nuestro ejército. Aquí estoy viendo que estoy eligiendo unas armas, elegí un helicóptero, pone coste una baliza y lanzas la baliza ahí mismo. Siempre hay que buscar una zona un poco que esté despejada y ahí veis como llega un avión, nos lanza la caja y tenemos aquí de repente un espectacular helicóptero. Este para poder tener este helicóptero me lo he tenido que currar, no penséis que desde el principio del juego puedes utilizar de manera alegremente un un arma como esta tan potente, es uno de los helicópteros más potentes del juego, ya estoy en un momento muy avanzado y por eso lo tengo y con esto, con este vehículo y estando en una de las zonas del principio del juego pues vais a ver como vamos, literalmente voy a destrozar a los enemigos, ahí estoy viendo un pequeño campamento en el que mira, también tenéis ahí el antiaéreo, como se está iluminando en color rojo que me está apuntando, pero bueno aquí ya solo quedaban un par de objetivos por eliminar esos depósitos de gasolina, así que nada, lo tenía muy fácil y ya está liberada la base. Lo bueno es que los en los diferentes asentamientos, los objetivos que tienen, no los tienes que hacer todos de golpe, puedes pasar por un sitio, destruir uno de los objetivos, ya sea una estatua, un depósito de gasolina y luego eso siempre se te va a quedar ahí marcado en el mapa que lo has liberado y puedes ir haciéndolo a trozos, por así decirlo, los asentamientos, eso está bastante bien. Ahora nos dirigimos a otra base enemiga, que estáis viendo allí al fondo, y bueno con este helicóptero no va a costar demasiado reventarla, pero ya os digo que al principio del juego no vais a tener acceso a armas tan poderosas, así que bueno, va siendo bastante lógico la progresión entre fiada del juego que tenemos a armas poderosas, pero también las bases enemigas son grandes y con un montón de peligro, y el comienzo del juego en el que no tenemos tanto recurso y los lugares que tenemos que liberar son un poquito más pequeños y sencillos. Parece que no me quieren por aquí. Enviando refuerzos adicionales a la ubicación. Cuando aparece en pantalla 5 de 7 asentamientos liberados, siempre se refiere a la provincia. Aquí la tenemos marcada, lo que son los límites de la provincia, y bueno, vemos fácilmente cuántos sitios nos queda por conquistar o liberar para poder tener esa región completamente en nuestras manos y arrebatársela al dictador. Ahí estáis viendo el antiaéreo, como si te descuidas un poquito, te pegan buenos misilazos, lo que pasa es que este helicóptero lo aguanta, pero luego hay otros helicópteros más pequeñitos, que a lo mejor de un misilazo te lo revientan y te has quedado sin él. Y ahí por último nos quedaría pues esta ciudad que estáis viendo. Y ya una vez que has conseguido liberar lo que son todos los asentamientos de una provincia, pues bueno, ya la tenemos desbloqueada, tenemos viaje rápido totalmente activado para esa región, porque hay que aclarar también que el juego tiene varios aspectos curiosos, como es el hecho de que el viaje rápido está limitado también por unos objetos, cuando se trata de ir a lugares que no tienes liberado. Dentro de provincia liberada puedes viajar sin límite, pero si son lugares en los que no has liberado todavía, sí que tienes que gastar una especie de pequeño objeto. Así que es ahí algo peculiar y eso te va a obligar en algún que otro momento del juego a pegarte una buena pateada para ir a un punto al otro extremo del mapa. Lo que pasa que como siempre puedes pedir vehículos, helicópteros y hay tantas maneras de moverte por su mundo como son coches, aviones, barcos de todo tipo, pues no vas a tener demasiados problemas, además que los paseos, aunque el mundo es enorme, suelen ser bastante gratificantes y satisfactorios, no hay, no es algo que aburra el hecho de moverse por el mundo de Jaskov. Ahí estáis viendo como los helicópteros, además de poder montarte en ellos y robarlos, también les puedes colocar explosivos y reventarlos de esta manera. Con el gancho podemos atarlo a estructuras como estos carteles y tirarlos y luego a lo largo del juego, como podemos ir mejorandolo, podemos ir destruyendo objetos cada vez más grandes. Este es otro de los objetivos de las ciudades, destruir esas camionetas con propaganda. Son diferentes los objetivos de las ciudades, lo que pasa que, bueno, no te adoré mucho en repetirlos y casi siempre son los mismos. Luego sí que hay ciudades afian del juego que prácticamente se repiten todos los objetivos. Están estos carteles enormes del dictador que tenemos que destruir, la furgoneta, los altavoces... En definitiva, básicamente todo consiste en destruir cierto número de cosas. Encontrad al objetivo cuanto antes. Por ejemplo, este es otro de los objetivos, las estatuas, enormes estatuas del dictador, que las podemos tirar de muchas maneras y recrearnos con las elaboradas físicas, que están muy bien, ver cómo se destruyen los objetos. Y bueno, antes se lo he comentado de pasada, el hecho de los problemitas gráficos que tienen, como son los tiempos de carga. Y también, no sé si lo habréis visto a lo largo del vídeo, lo que he grabado no tiene momentos de gran estrés, pero según la situación se vuelve cada vez más ambiciosa en cuanto a cantidad de enemigos, helicópteros, explosiones. El juego sufre de ralentizaciones bastante notables. Es uno de los grandes defectos de Jazz Calls 3 en la versión de consola. Aquí vais a ver cómo se puede destruir un enorme puente. Un juego muy ambicioso en ese sentido. En cuanto a la escala de la cantidad de explosiones y de cómo se rompen los elementos. Es un juego que es muy ambicioso y se aplaude que sea tan ambicioso. Pero es cierto que lo sufre a veces en cuanto a bajadas del frame rate, que son muy muy notables. Pero a mí personalmente no me han molestado demasiado, porque lo que es la exploración y volverte por el juego va bastante fino. Va a 30 frames sin demasiados problemas. Y es en momentos puntuales de gran caos en pantalla cuando se ralentiza. Y bueno, no me parece que sea algo que esté ahí constante las ralentizaciones y el hecho de que no se mueva fluido. Y son en estos momentos puntuales de muchas explosiones y mucho caos cuando sí que se nota. Pero a mí personalmente no me ha molestado. Entiendo que haya jugadores que se puedan quejar y que les moleste. Pero yo creo que no impide disfrutar del juego y luego hay elementos como puede ser defectos gráficos. Como puede ser el popping, la aparición repentina de elementos en el horizonte. Que suele ser algo que está muy presente en los juegos de mundo abierto. Y en este está bastante bien resuelto y no molesta. Además de las misiones secundarias, bueno, misiones más que misiones tareas. Porque el juego de misiones secundarias como tal, con una historia y demás, no hay. Son las misiones principales y luego las tareas como liberar asentamientos y campamentos. Luego además de eso tenemos los desafíos. Porque a través de los desafíos conseguimos unas piezas con las que adquirimos estos modificadores. Son mejoras para las armas, para el traje de vuelo, para los vehículos. Por ejemplo, poder tener nitro en los coches, poder saltar con los coches o llevar más granadas. Son mejoras que no son realmente importantes. De hecho te puedes pasar el juego perfectamente sin estas mejoras. Pero que si las desbloqueas te facilita las cosas. Y es la manera con la que nos premian por jugar los desafíos. Aquí vais a ver uno de los modificadores, que por ejemplo tengo activado. Es que te marque los coches que te faltan en el garaje. Me ha aparecido con un puntito blanco, que no tengo esta moto. Entonces la robas, la llevas a uno de los garajes que tengas desbloqueados los asentamientos. Y basta con dejarla en esta zona marcada en azul. Para que a partir de este momento este vehículo esté disponible en tu lista de recursos de los rebeldes. En cualquier momento, como habéis visto antes con la baliza, yo puedo pedir este vehículo a partir de ahora. Y es como uno de los coleccionables el hecho de poder tener todos los vehículos del juego. Como he comentado, el gancho sirve para muchas cosas. Además de para destruir elementos de los escenarios y para desplazarnos. Pues también para echarnos unas risas y hacer distintos tipos de diabluras. Como puede ser atar a personajes, a objetos y demás. Aquí esta ancianita, que está ahí como rebuscando entre la basura. Ha sido la primera que me he encontrado, no tengo nada en contra de las ancianas. Y aquí veis como podemos atar personajes y animales a objetos. Y ver un poco lo que sucede, que es bastante... Este perrete, no sé de dónde ha salido, pero también es bastante gracioso. Y bueno, es un juego que te invita a ser gamberro y a echarte una risa. Y con el gancho podemos hacer cosas muy chulas. Porque además podemos utilizar hasta tres o cuatro cabos atando diferentes objetos. Y ahí ya la creatividad y la maldad que se os ocurra hacer, pues casi siempre vais a poder. Como es en este caso, atar a un personaje a un coche y ver como lo va arrastrando decenas de metros. Ahora quiero mostraros como funciona lo de los coleccionables. Veis esos interrogantes en el mapa. Me aparecen porque tengo todas estas provincias liberadas. Entonces es muy fácil conseguirlos. Tan simple como marcarlos en el mapa y coger un coche y dirigirte hasta allí y cogerlos. Hay diferentes tipos y aunque no aportan grandes ventajas en su mayoría, pues seguro que los coleccionistas a los que os gusta reventar estos juegos de mundo abierto de arriba abajo, pues os tendrán ahí entretenidos unas cuantas horas cogiendo todo lo que te encuentras. En este caso es una parte clásica, que esto sí que sirve porque te desbloquea un arma especial o un vehículo especial. Si han intentado, bueno, que tengan cierto sentido, ¿no? Algunos de ellos, como es en este caso, que poder tener armas que no puedes conseguir de otra manera. Y ahora voy a mostraros algunos de los desafíos que os he mencionado. Que, bueno, los hay de todo tipo. De conducción, de destrucción, por ejemplo, son carreras con coches, con aviones, con barcos y pruebas en las que te dan un arma en concreto y hacer la mayor cantidad de puntos destruyendo elementos del escenario. Podemos conseguir de una a cinco estrellas. Y luego además hay marcadores en línea que te comparan con tus amigos y con el resto del mundo. Son pruebas bastante entretenidas. Lo único que es un poco tedioso son los tiempos de carga, tanto para iniciarlas como cada vez que las quieres reiniciar. Porque a veces algo se tuerce en mitad de la prueba y dice, bueno, voy a probar otra vez, voy a reiniciarla. Y tienes que pasar por una larga pantalla de carga cada vez que te equivocas. Y bueno, esto hace que sea un poquito rollo el hecho de intentar algunos desafíos. Los tiempos de carga varían mucho en el juego, no sé muy bien por qué, pero hay pruebas que es bastante aburrido cada vez que las tienes que reiniciar. Tienes que pasar por una pantalla de carga bastante, bastante larga. Las pruebas con vehículos, aunque tienen el nombre de carreras, realmente no compites contra otros vehículos. Son pruebas contra reloj en las que tienes que pasar por esta serie de puntos de control en un tiempo determinado para poder conseguir de una a cinco piezas, o por decirlo de alguna manera, estrellas. Si me ha sorprendido que son bastante desafiantes y que conseguir hacer todos los desafíos con cinco estrellas no es nada sencillo. Hay más de cien de estos desafíos. Así que nuevamente, quien intenta hacerse el juego al cien por cien, se va a pegar un buen rato para poder hacer todo esto. Os voy a mostrar ahora más tipos de pruebas para que veáis un poquito todo lo que podemos encontrar. Y aparte de carreras de aviones, hay de lancha, de coches y demás. Tampoco frustré demasiado con estas pruebas al principio porque es cierto que hay un pequeño truco, que es el hecho de que con los vehículos en principio del juego no tenemos desbloqueado el nitro, entonces es muy difícil hacer estas pruebas en el menor tiempo posible. Esto se facilita mucho cuando más adelante desbloqueamos el modificador de nitro en cada tipo de vehículo, y ya claro, con el nitro pues es mucho más fácil hacer grandes tiempos. Así que al principio del juego no os reventéis la cabeza repitiendo una y otra vez las pruebas para hacer la máxima puntuación, porque sin el nitro no vais a poder. Es algo que quizás el juego debería avisar, pero bueno, vais a dar cuenta de que no os da tiempo. Y bueno, esto es todo por hoy. Este vídeo lo he hecho para mostraros el juego, para que veáis como luce en consola, y también para que sepáis los distintos tipos de contenidos que nos vamos a encontrar, las misiones secundarias y las tareas y coleccionables, porque realmente es casi lo más importante del juego, es el grueso por así decirlo. Ya os digo que no tiene demasiadas misiones principales, la campaña no es muy larga, y esto es lo que os he mostrado, es más o menos lo importante del juego y lo que vais a pasar haciendo durante muchas horas. Un juego de acción en mundo abierto, muy entretenido, muy alocado, que valora la creatividad del jugador, y las ideas que se le ocurran para destruir a los enemigos y hacer todo tipo de cosas, y que sin duda recomiendo, si os gustan este tipo de juegos así en mundo abierto con un montonazo de cosas por hacer, tareas y coleccionables, y os gusta la acción sin complejos y más alocada, yo creo que os va a gustar sin duda Just Cause 3. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo, un saludo. a Infinity-2 Un saludo un saludo un saludo escool 4 solo itious un saludo un saludo y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!